100 palabras de Juan Carlos Zúñiga Se asustan en la 4T con las declaraciones de Ken Salazar sobre López Obrador y los abrazos y no balazos. Broncas reales son las que se vienen con el gabinete que está nombrando Donald Trump. El canciller Juan Ramón de la Fuente tendrá que ir colocando en su escritorio una buena cantidad de papel para las notas diplomáticas que se avecinan. El próximo secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que el gobierno mexicano está coludido con el narco, incluido el expresidente. Tom Holman, futuro jefe del ICE, cree que debe haber mano dura contra la inmigración ilegal y que México debe detenerla. El que será su jefe de gabinete, Stephen Miller, está de acuerdo con la separación de familias y continuar con la construcción del muro. Y el que se voló la barra es Mike Walts, que será asesor en Seguridad Nacional, pues propone la intervención militar estadounidense en México para atacar a los cárteles bajo una estrategia de contrainsurgencia. Ken Salazar es pues un niño de pecho para lo que se viene a partir del 20 de enero de 2025. ¡Gracias!